del vídeo en la miniatura aquí te traigo la solución más barata para este sbc que se leó justamente el día de ayer de desafío de vanguardistas 3 cuyo premio sobre de por completarlo más bien es un sobre de futbolistas top oro sobre de unas 40 45 mil monedas así que la verdad que está bastante bien y es un sobre que suele tocar alguna que otra cosilla asignada al igual que siempre os voy a enseñar la plantilla más o menos que testeada que está en torno una dos mil quinientos tres mil monedas tanto si eres de consola o como de pc así que nada vamos al lío a enseñar a todos los jugadores al igual que siempre hago que hay como siempre te digo mucha gente que te enseña las plantillas y no los jugadores empezamos con portería con el portero en portería carne secchi después del apartado defensivo no vamos a ahorrar un jugador porque como veis ahí ya lo tenemos uno y pondríamos a jan couto junto a rafael barán y alberto moreno en el medio del campo empezando por el md tendríamos a gabriel estrefecha junto a zapacosta en la otra banda y en el medio del campo tendríamos a campbell junto a el nanny y ya en el apartado ofensivo tendríamos a velotti y escamaca así que nada esto sería todo este sería mi plantilla para desafío de vanguardistas 3 y nada al igual que siempre te digo si te gustan estos tipos de vídeos déjate un like comparto el amigo y nada nos vemos la próxima y también te recuerdo que activen la campanita te suscribas porque suelo subir este contenido bastante a diario así que nada y también busco las soluciones más baratas no me enrollo más nos vemos la próxima un saludo